Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Daniel Ortega superó un nuevo récord sin hacer absolutamente nada. Por eso mismo, batió un nuevo récord por estar desaparecido sin hacer públicamente nada. Este fin de semana Ortega cumplió más de 52 días sin aparecer en un acto relacionado con su cargo público, ni siquiera para hablar mierda. De hecho, no es que haga falta. Es más, una encuesta en Fuera de Broma revela que la mayoría de los nicaragüenses desearía que no aparezca nunca más y si aparece, que sea para rendir cuentas en la Corte Internacional de Justicia. Pero tampoco es común que un dictador que supuestamente lleva las riendas de la represión en el país esté desaparecido por tanto tiempo de la escena pública. Fuentes extraoficiales revelaron afuera de broma tres versiones sobre su desaparición. Una es que se encerró en su búnker en el Carmen para estudiar inglés. A ver, esto está en inglés. Yo al inglés no le entro. Nunca le quise ingratar al inglés. Esa versión realmente la descartamos. Otra es que está investigando cómo es que llegó una tonelada de cocaína legalmente desde un puerto nicaragüense hasta San Petersburgo y que hasta los rusos se dieron cuenta. Lo que no nos aclararon era si estaba revisando los protocolos en aduana para evitar el tráfico de drogas o para garantizar el tráfico de drogas con mayor sigilo para sus camaradas en Rusia. No, de verdad, así es. Y la tercera es que se está poniendo en mejores condiciones físicas por consejo de su nuevo socio revolucionario, el expresidente de derecha Ricardo Martinelli, prófugo de la justicia panameña. Poniéndome en condiciones aquí para tener más salud, para adorarme a mi familia, a todos mis amigos y a todo mi pueblo. Muchas felicidades. Aunque eso, también lo descartamos. Es más probable que Ortega esté viendo alguna serie juvenil en Netflix que anda de paseo rutinario en un hospital de Cuba que la compañera le esté dando accidentalmente de acepán todos los días o que esté en una encerrona junto con Horacio Rocha revisando quiénes serán los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que Rosario Murillo ya seleccionó. En fin, lo que sea que esté haciendo junto a la compañera. Ya sabemos que es para poner a Nicaragua en el radar de la noticia mundial. En 2023 consiguieron dos hitos que seguramente los llena de mucho orgullo. Ubicarse entre los nueve países más corruptos del mundo, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente, según un estudio de transparencia internacional. Y también convertirse en el país más antidemocrático del continente por debajo de Cuba y Venezuela, según la unidad de inteligencia de la revista inglesa The Economist. No es casualidad que el expresidente prófugo de la justicia panameña, Ricardo Martinelli, haya convertido la embajada de Nicaragua en Panamá en un hotel de uso exclusivo, porque cada pedacito de Nicaragua, dentro y fuera del país, lo han convertido en una cueva de corruptos. O sea, ¿Nicaragua para ustedes es un estado democrático? Oigan, pero dígame, ¿entonces es democrático? Panamá para mí es una dictadura. Daniel Ortega le dio asilo a Ricardo Martinelli, quien está condenado con sentencia firme en su país a más de 10 años de prisión y obligado a pagar una multa por más de 19 millones de dólares por los delitos de lavado de dinero. Ahora todo tiene sentido. Si Ortega está desaparecido, seguramente es porque está trabajando en coleccionar expresidentes y políticos corruptos de toda la región. A ver, ¿las deserciones y despidos en las instituciones del estado tienen que ser reemplazados con lo mejor de la peor calaña? ¿Será que los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua serán los expresidentes prófugos de la justicia Ricardo Martinelli, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén? ¿O los planes que tiene Ortega para Martinelli son diferentes? Si por la víspera se saca el talento, el loco, digo, Martinelli, ya tiene empleo seguro en Nicaragua. Martinelli interpretará al próximo Luis Miguel Nicaragüense. Animador de los exóticos actos del Frente Sandinista. ¿O bien asesor presidencial para los bailes de zombies? Esta semana murió en una prisión en el círculo ártico conocido como el chipote de Vladimir Putin el preso político ruso Alexei Navalny, el máximo líder opositor a Putin en Rusia. Según las autoridades rusas, Navalny falleció repentinamente por el presunto síndrome de muerte súbita en una prisión ubicada en el círculo polar ártico. Eso dice el régimen que intentó envenenarlo en 2021. No pues, cuánta credibilidad. ¿Por qué eso me es tan familiar? ¿Tal vez porque Daniel Ortega es un verdadero hijo de Putin? Ortega y Murillo al igual que Putin lanzan la piedra y esconden la mano. Pero no pueden esconder la responsabilidad exclusiva que tienen sobre las muertes de los prisioneros políticos injustamente encarcelados bajo custodias de sus dictaduras y además los crímenes de lesa humanidad. Como dicen los refranes en Fuera de Broma, el que con Putin anda a reprimir, matar y robar aprenden. ¿O es al revés? Nos vemos pronto en una nueva edición con las noticias satíricas en Fuera de Broma. Ya dejen de jodernos. ¡Hijo de p***! Ya dejen de jodernos.